Me siga o no me sigue todavía J.C.O. J.C.O.R.T. W Directamente desde la base El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana Te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta Atrás Nadie lo hace como Tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como Tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tú estás dura sin ir al jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby de 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llámame pa' verte La jipeta arrebatado Tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte No importa cuánto te da Aquí nadie te deja Tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú baby Hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice Me sigue Sí Como doble Dale paleta Puligao en la uni Era leta Con la suela Los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole Explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer No me olvido de como te hacían mías Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate y mátame Rózame A mí me matas cuando me dices bebé Como tú lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega Todo se pega pero llama W Porque conmigo es que despega Tú solo pide y te llega la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando Se va ¡Adiós!